Saludos veres para todos, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Seguimos estando en ese miércoles 16 de junio del año 2021 y nos hemos llegado hasta el centro de Almuñecas. La verdad es que hemos hecho un grandísimo esfuerzo mental por meternos de nuevo en la civilización, si se quiere llamar así, que es todo lo contrario, pero bueno, para entendernos. Es un pueblo absolutamente turístico, totalmente entregado a paz, no tiene posibilidades en estos momentos, yo no lo percibo. Sin embargo, era nuestra obligación el venir aquí a honrar el lugar donde se genera ese gesto, la fundación de este pueblecito, con el nombre de Almuñecar. Estamos en la iglesia de la Encarnación, que nos dicen que es del siglo XVI, seguramente. Debieron tirar todo lo anterior, como es natural, y ya construyeron con sus ladrillos payos toda esta edificación muy reciente y que para nada nos recuerda. Ni siquiera han dejado una base, como en otros lugares a veces hemos encontrado las piedras que tocan el suelo, aquí no han dejado absolutamente nada. Entonces, bueno, no tiene, y como pueden ver ustedes, nada de interés estéticamente ni arquitectónicamente esta construcción, absolutamente nada. Nos dicen que es del año 1600. Excepto que nosotros sabemos que debajo de este lugar está la esencia, y seguro que hay tesoros escondidos, algunas piedras y algunos elementos que certifican los auténticos y verdaderos fundadores de esta ciudad, que fueron los Bere, los capitanes y cosacos de Dios B, Alexandre, Alejandro Magno. Hemos venido aquí porque se llama la Iglesia de la Encarnación, es muy importante. Esto certifica, una vez más, el tema de maestatu. Vuelvo a decir que hay aquí una controversia por si el nombre del Almuní Ecar se refiere a una shuride o se refiere a las tres. Yo, humildemente, con todo mi respeto y cariño, estoy certificando, por todo lo que voy encontrando, que se refiere a maestatu. Porque además, el nombre de Encarnación, la Iglesia Católica nos dice que la Encarnación es cuando el Arcángel San Gabriel, según ellos, le anuncia a María que va a ser hija, que va a ser madre, de una criatura, de un varón, y por lo tanto es cuando queda embarazada. Es lo que se está rememorando en esa celebración, que le llaman de la Encarnación. Y lo más matemático es que resulta que esa fiesta de la Encarnación, la Virgen de la Encarnación, se celebra el 25 de marzo. Por lo tanto, es matemáticamente exacta nueve meses antes que el 25 de diciembre, que es el día de Navidad, como nosotros sabemos. ¿Se dan cuenta? Bueno, estas son las manipulaciones de la Iglesia Católica. Lo mezclan todo. Está mezclando la vida de Jesús y María en su primera asistencia con el nacimiento de Dios de Alesandre, ya como Alejandro Man, en las tierras de Gotobor, de Escandinavie. Bueno, pues hemos venido aquí nada más que a honrar este lugar, a ver si sentimos algo, lo cual es muy difícil, realmente es muy difícil porque es una ciudad absolutamente tomada por el flamenco, por las palmeras, por los payos, todo es que de verdad que es que me cuesta muchísimo. Me ha costado venir, se lo digo de corazón, me ha costado venir. Antes he ido a una ermita que se llama de San Sebastián para honrar a Dios B, dado que San Sebastián es el nombre que se honra en la muerte de Alejandro Magno, cuando lo ataron al árbol. Y luego pues me he venido aquí, ya yo pienso que con el hecho de llegar Dios Todopoderoso lo tendrá en cuenta. Vamos a honrar en la medida que podamos, a ver si encontramos un huequecito para depositar una pedrecita que hemos traído. Y nada más, querer compartir con ustedes, pues esto es lo que queda del origen auténtico de este lugar con el nombre de Almuniecar, porque resulta que ahora este lugar se llamó, después los payos le pusieron agárrense, le pusieron sexy, o sea, a las personas que nacen aquí se les llama sexitanos, voy a grabar un vídeo, si Dios lo permite ahora, después, referido a este tema. Pero bueno, vamos a despedirnos. Acabamos de ver, acabo de ver un, que me llama la atención, esta calle que está al ladito, es muy importante el matizar esto, porque, miren, esta calle que está al ladito de la iglesia se llama Jesús Nazareno, Nazareno, ¿se dan cuenta? Nazareno, Nazar, descendiente del Zar, Nazaret, Nazareno, Nazarí, es curioso que la iglesia católica diga Jesús Nazareno y a Jesús se le llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y los que llegaron aquí, los árabes, eran los, la dinastía Nazarí, los últimos árabes que se fueron de la Alhambra de Granada, Boatil el Chico y su madre Isa. Bueno, son datos que nosotros entendemos perfectamente, que la gente pagana y absolutamente ignorante, no va a entender, y nos dirán, ¿de qué hablan estos chiflados del Nazareno y de todas estas cosas? ¿Qué tonterías más grandes, verdad? Ay, pero bueno, hemos de seguir el camino ante la incomprensión generalizada del 99,99, incluidos muchos buscadores que no conocen la verdad y que a veces amigos y compañeros y compañeras me dicen, mira, mira, que es que fulanito, que tiene un canal y que tiene muchos seguidores y que habla muy bien, que es un bere. Digo que es un bere, yo pienso para mí, Dios mío, de mi vida un bere. Lo que ha hecho la New Age. La New Age, la última modernidad que han inventado los payos, es precisamente para captar a los últimos buscadores, para desviarlos. Y al final lo que hacen es abdicar de toda religión, son gente que viven en ese buenismo barato, insulso, difuso, de que todo el mundo es bueno, que bien vamos a hacer una comunidad para plantar plantitas, pero luego son incapaces de arrodillarse en la tierra, de besarla y de dar gracias a Dios. O sea, es que, de verdad, es que es tan elemental para mí que todo lo que no sea, ya lo dije en su día, y lo repetiré hasta la saciedad, hasta que Dios quiera que esté con ustedes. O sea, todo lo que no sea poner una imagen de Maistatu con su chiquitín, y honrarla, y arrodillarse cada mañana que nos levantamos, y dar gracias a Dios por haber llegado ella a esta tierra, traer el amor, no es entender nada de los bere, nada, es hablar, gastar palabras, gastar energía, gastar saliva, darle vueltas, y luego seguir yendo al banco a sacar el dinerito, y decir, ¡ay, mira que bien estoy! Y oye, sí, me voy a desconectar un ratito de los bere, y me voy a ir al cine a reírme con una película de estas de risa. Y ya está. Y así es la vida. Le guste o no le guste a la gente, es así la vida. Es la que nos han montado. Fíjense lo que han hecho aquí. Desde aquí se tendría que ver el mar. Por eso la construyeron aquí, siempre lo hacen igual que hicieron en Moteriel, en Motril, y en todos los lugares, siempre construían en una montañita elevada para ver el mar, tener esas vistas maravillosas, y miren lo que han hecho. Todo casas, todo construcción, horrorosas, o sea, esto es que es increíble, ahí está la palmera, o sea, es que en esta iglesia no han dejado ni un olivo, ni un olivo, o sea, es que han hecho, lo han arrasado todo. Ustedes comprenderán que es que me pongo de los nervios, discúlpeme, pero es que me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios y Dios me tiene que controlar, es decir, cálmate. Digo, sí, sí, me calmo, me calmo, Dios mío, pero es que es insoportable las mentiras de esta gente. Así que, bueno, no les entretengo más. Saludos veres desde el corazón de Almuníécar. Almuníécar, de donde sale la palabra muñeca, y uno de los lugares originalmente más entrañables de la costa de Granada. Hoy, lamentablemente, echado a perder, como podemos ver ustedes, como pueden ver, echado a perder totalmente manos de pa y de sus manipulaciones. Pero bueno, vamos a honrar este punto, que hoy se llama la Iglesia de la Encarnación, y es donde estuvo originalmente la ermita dedicada a Maestatu o a las Tres Yurides. Ahí está, las dos posibilidades son buenas. Muchas gracias, Esquerricasco. Agur Sorionac.